Existen cinco formas fundamentales para resolver un conflicto. En este caso nos vamos a basar en el modelo de Thomas Kidman. En base a eso hablamos de cinco formas que son la colaboración, la competencia, la negociación, la acomodación o la evitación. El alumno podrá ver en la presentación que en función de un nivel de asertividad mayor o menor o en un nivel de cooperación como equipo mayor o menor nos encontraremos dentro de uno de esos cinco ámbitos. En los extremos nos encontramos por un lado que a mayor nivel de asertividad pero a un nivel menor de cooperación nos hallamos en la competencia para resolver el conflicto. A un nivel mayor de asertividad pero dentro de un estilo cooperativo al máximo nos encontramos dentro de la colaboración. Por otro lado, a un nivel de asertividad muy baja y entrando en la falta de cooperación nos encontramos en la evitación, es decir, la persona que para resolver el conflicto directamente se aleja. O por el otro lado, a un nivel de asertividad igualmente menor pero un nivel colaborativo o cooperativo nos encontramos en la acomodación. En el centro de la diapositiva, en el centro de la transparencia, el alumno podrá ver que se encuentra la negociación, que estamos en un nivel medio de asertividad y en un nivel medio de cooperación. Porque esto es interesante y de qué manera este cuadro nos hable un abanico de posibilidades porque normalmente entendemos de forma habitual que la mejor forma para resolver un conflicto está entre la negociación y la colaboración. Y a mí me gustaría romper ese prisma y sacar del alumno de ese criterio porque todas las formas de resolver un conflicto pueden ser buenas siempre teniendo en cuenta el escenario en el que nos encontramos. Y esto es muy importante para trabajar en equipos de alto rendimiento. Por ejemplo, ¿cuándo es interesante resolver un conflicto desde la competición? Bueno, pues cuando es fundamental la acción inmediata y decidida. En cuestiones importantes en que desafortunadamente como líder de un equipo a veces es necesario emprender acciones que son más impopulares o en cuestiones fundamentales para el bien de la organización y contra los que se aprovechan de un comportamiento no competitivo, es decir, cuando se parte de la negociación o la colaboración. Por lo tanto, estos cuatro puntos son fundamentales y pueden ayudar a resolver un conflicto si se enmarca dentro de esas cuatro perspectivas. Por el otro lado, ¿cuándo es interesante resolver un conflicto desde la colaboración? Bueno, pues cuando lo que deseamos es encontrar una solución integradora. Cuando ambos tipos de intereses, ambos tipos de partes no admiten el compromiso. Cuando el objetivo consiste en aprender, por supuesto también para aprovechar las ideas de personas con distintos puntos de vista y esto en un equipo de alto rendimiento donde la diversidad es significativa, es muy importante. O cuando lo que se busca es lograr la aceptación al incorporar en un consenso los diferentes intereses. ¿Cuándo sería interesante resolver un conflicto desde la negociación? Pues obviamente cuando las metas son importantes, pero no merece el esfuerzo o la utilización de métodos más asertivos. Recordemos que estamos en tanto en la mitad de asertividad, en tanto en la mitad de cooperación. Cuando los oponentes de igual poder persiguen objetivos que son mutuamente excluyentes. Para lograr arreglos temporales en cuestiones que son realmente complejas. Para obtener, bueno, pues soluciones adecuadas ante la presión del tiempo porque vamos quizá un poco más contra reloj. O como respaldo cuando la colaboración o la competencia no son convenientes. Bien, por lo que acabamos de decir en el caso de competencia y de colaboración. ¿Cuándo, y aquí es donde quizá pueda llamarnos un poquito más la atención, resolveríamos un conflicto desde la evitación? Bueno, pues cuando la cuestión es trivial. O bien como líderes o bien como miembros de un equipo urge resolver problemas que son más importantes. Cuando uno se da cuenta que no puede satisfacer sus deseos. Que no puede ser en este caso el win. Cuando hay más posibilidades de tener un problema que de lograr una solución provechosa. Para lograr que la gente se tranquilice y recobre la objetividad. Y cuando la obtención de información reemplaza a la decisión inmediata. ¿Qué otras opciones también pueden ser valorables o se pueden valorar a la hora de evitar un conflicto? Bueno, pues cuando otros pueden resolver el conflicto frente a nosotros de una forma mucho más satisfactoria. O realmente cuando la cuestión parece más secundaria, no es importante, no tiene trascendencia. O bien son sintomáticas de otras cuestiones que puedan estar escondidas o puedan ser latentes. La acomodación, cuando es interesante en este caso esta forma de resolver el conflicto. Bueno, pues obviamente yo me voy a acomodar al otro cuando descubro que yo estoy equivocado. Cuando uno descubre que está equivocado. Para aprender y para mostrar que uno es razonable. Cuando la situación de conflicto, cuando la cuestión en sí es más importante para otros que para nosotros mismos. Para satisfacer al otro como miembro de nuestro equipo y no perder su cooperación en situaciones futuras o conflictos futuros. Para obtener crédito social en cuestiones posteriores. Muy relacionado este punto con la cuestión anterior, con el punto anterior. Para minimizar la pérdida cuando la mayoría no comparte nuestra opinión y obviamente se acerca esa situación de pérdida para nosotros. Cuando la armonía y la estabilidad del equipo tienen prioridad frente a nuestra victoria. Y para permitir que los colaboradores se desarrollen al aprender de sus errores.